La presidenta de la fundación Bosch Bosch, Chalín Espinosa Ortiz, inició esta semana un programa en Rosarito consistente en apoyar de diversas maneras en su educación a nueve niñas y adolescentes de esta ciudad. Chalín Espinosa explicó cómo llegó hasta el inicio de este proyecto. ¿Y tu labor está muy enfocada a las mujeres? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te surge y cómo la has venido desarrollando? Pues desde, realmente desde que estuve en Liberia, cuando viví ahí, porque yo viví ahí tres años y medio, ahí es donde me di cuenta que las mujeres sí son las que sufren más. Y eso lo veo también en Estados Unidos, lo veo aquí en México. O sea, mi vecina allá en Liberia tenía diez hijos, no era educada, no sabía leer ni escribir, no podía mandar a todos sus hijos a la escuela. Entonces, como yo era maestra de inglés ahí, eso fue como quien hice mi labor ahí en Liberia, conociendo a todos mis estudiantes, especialmente a las niñas, muchas durante el año se estaban saliendo de la escuela porque se estaban embarazando o no tenían el dinero para seguir pagando cosas sencillas como un cuaderno, una pluma. Entonces, ahí es donde me di cuenta, dije, le tenemos que hacer algo para las mujeres y las niñas de aquí. Y así es como surgió nuestra organización. ¿Tienes un interés especial en Rosarito? Es un lugar al que tú le tienes mucho cariño. ¿Y comienzas hoy lo que sería la semilla de algo que esperas tú que sea grande? Sí, pues sí, claro. Es donde yo crecí y aunque vivo en San Diego, pues aquí estamos, somos vecinos y me gustaría también dar a conocer lo que estamos haciendo aquí a mis amistades americanas, a la audiencia de allá, como quien dice, porque me tardo como 40 minutos en llegar y en sí sí es como otro mundo, ¿no? Entonces, siempre es importante para la gente que está viviendo en todas partes del mundo, en este caso en Estados Unidos, que se den cuenta cómo están viviendo otras personas, más que nada sus vecinos, ¿no? Y ahorita como estamos todos con el muro y que este y que el otro, entonces queremos, como quien dice, hay que fomentar esa alianza y esa amistad y invitar a gente que venga acá también para que conozcan. Si alguien de aquí quiere involucrarse en esta labor que estás haciendo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Ah, tenemos un sitio de internet que es www.boshbosh, B-O-S-H, B-O-S-H, y ahí nos pueden mandar un mensaje, también tenemos una página de Facebook, que es igual, BoshBosh, página de Instagram, tenemos todas las redes sociales, yo también después te puedo dejar mi correo electrónico y pues sí. Te pueden preguntar aquí a través de Infonord y tú puedes informarles ahí si alguien quiere participar. Claro, claro que sí, y sí, estamos súper dispuestos a invitar a todos los que quieran participar, como les acabo de decir, parte de nuestro programa aquí con las niñas, también en Liberia es de que les damos talleres y pláticas una vez al mes, y ahí es donde invitamos a gente, si quieren, o sea, tenemos nueve niñas que son radiantes y las he estado conociendo en estos, todo en este verano y sí, sería muy importante que la comunidad se envolviera, si hay personas profesionales que quisieran dar una plática, un taller sobre salud, pues muchas cosas, planeación familiar, muchas cosas, ¿no? Pues sí, son bienvenidos. En este tema del empoderamiento de las mujeres o de la mujer, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Ah, buena pregunta. Pues me gustaría llegar a lo que podamos hacer todos unidos, o sea, me he dado cuenta que no puedes hacer las cosas sola, pues tienes que, es como el dicho africano, o sea, se toma una tribu para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, pues entre más gente, yo diría, más podremos hacer juntos. Entonces, para mí, soy muy, este, visualizo las cosas, me gusta hacer cosas en grande, pero empezar chico, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos nueve niñas y queremos enfocarnos en ellas, y ya después veremos cómo avanza. Pero sí nos gustaría hacer programas aquí, empezar aquí en Rosarito, y ojalá en otras partes de México. Al tiempo que continúa con la labor de Bosch-Bosch en Liberia, Charlene regresa a Rosarito e inicia lo que espera sea un gran programa para apoyar a las niñas y las mujeres a tener una mejor vida a través de la educación. Infonord